A raíz de las posiciones asumidas por algunos regidores que componen el Consejo de este municipio de San Francisco de Macorís, la demanda por difamación incoada contra Alex Díaz, por supuesta difamación e injuria contra un dirigente comunitario, ha desatado puntos encontrados. Muchos se han referido a la suspensión del alcalde. Alex Díaz, al ser cuestionado en torno a la situación, asegura es ilegal proponer dicha suspensión. Eso no prospera, totalmente ilegal. Ya estos no son tiempos de hacer cosas igual. Y no creo que la mayoría de los regidores estén en eso. Puede haber tres, puede haber cuatro, que Duarte lo debe estar mirando ahora. Y el municipio y todas las instituciones están empoderadas en defender con alma y espada una gestión que está ahí en el SISMA y colocada como modelo de gestión en la República Dominicana. Pienso que quienes están en esa tarea han estado toda la vida en contra del progreso de este municipio. Y ahora, en esta gestión, el pueblo se ha dado cuenta de que el engaño y el atraso estaba presente porque esas personas estaban, y otros que han llegado, que han ido con la misma miseria. Agrega en el marco de sus declaraciones que se trata de un teatro dirigido por aquellos opuestos al desarrollo de San Francisco de Macorís. De manera que, reitera, es una acción privada no contra el alcalde. De los regidores, están claros de que el desarrollo debe continuar. Usted va a ver lo que va a ocurrir cuando puedan intentar un tipo de aberración. Eso no tiene asidero legal. Si un regidor o un alcalde o un director distrital llega y alguien le ofende y se entran a puño, vamos a decirlo así, montando un teatro para irle a poner una demanda, una acción privada, lo van a destituir. Eso es una cosa, es un precedente que en República Dominicana nadie lo va a hacer porque no es contra el alcalde actual, es contra la vida misma de los funcionarios. Porque se montan, se montan teatros para irle a poner una querellita, una querellita de acción privada. Ahí no actúa la fiscalía y la fiscalía es la que pide prisión. Esto es una acción privada y el Ministerio Público no está en eso. Por lo que me apena y qué bueno que Amado José Rosa ha aclarado los aspectos, lo ha aclarado Difo y lo han aclarado los jurisconsultos de aquí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.